La jornada del operativo rescate llevó a Hilda de Dualde a la maternidad de San Miguel de Tucumán. Allí la situación es tan complicada que las madres están internadas de a dos en una misma cama con sus respectivos bebés. ¿Cómo se llama? Ángela. Ángela Juárez. ¿Ustedes están los dos en la misma cama? Sí, porque no hay cama para los chicos, para que estén. ¿Cómo se hace para estar internado de a dos en una misma cama? Y no se puede dormir incómodo, sí. No se puede dormir porque estamos montonados. Y hay que buscar otra cama para poder dormir. ¿Están las dos durmiendo en la misma cama? Sí, las dos. Las dos estamos durmiendo en la misma cama. ¿Sus bebés? Sí. ¿Imposible? Imposible dormir. En tanto, los médicos hacen lo que pueden con los escasos recursos que tienen. Las mamás, todos los días, tienen que compartir la cama. Hay dos mamás y dos bebés por cama. Cuando, por definición de la Organización Mundial de la Salud, un centro donde se hacen partos, como en esta institución, necesitamos por lo menos seis metros cuadrados y un baño privado. Hay un solo baño, tenemos 40 camas, la mayoría están de a dos. Y la otra situación es que tenemos una sola enfermera de 24 horas, la cual no puede atender las mamás y los niños de todo el piso. Mientras se espera la llegada de ayuda desde Francia y España, el operativo social del gobierno durará toda la semana en una provincia donde se calcula que 18.000 chicos sufren problemas de nutrición. Ahora les pedí que me hagan para la tarde una evaluación de costos de cada una de las cosas que ellos piden. Ellos piden elementos concretos, piden refacción, piden reactivos, piden personal, porque no tienen enfermeras para atender la sala de neonatología, por lo menos necesitan 50 enfermeras más. Faltan camas incubadoras, ellos están desbordados. Faltan camas incubadoras, ellos están desbordados.